Fuerte Vendaval en Santo Domingo, una quebrada se desbordó y dejó tres barrios inundados. Después de que fuera declarada desierta, en varias anuncia que en marzo habrá una nueva licitación para arrendar 50 vehículos recolectores. Teleantioquia Noticias habló con constructores del Parque Biblioteca España, hoy en la mira por fallas en la fachada. Aseguran que en su momento advirtieron sobre los posibles daños. En el barrio Granizal denuncian que combos están cobrándole a los niños 500 pesos para bañarse en un espejo de agua. Medellín ya le entregó al gobierno nacional cinco puntos para poner en cintura la construcción de vivienda en el país. La idea es evitar tragedias como la de Space. En pocas horas iniciará la concentración de venezolanos que desde Medellín apoyan la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. En deportes, el técnico Hernán Torres fue presentado como nuevo entrenador del Deportivo Independiente Medellín. La idea es conseguir la clasificación, se le da inmediata la primera, el primer objetivo es eso. Jairo Palomino sería titular esta noche con Nacional frente a Equidad. La Policía Nacional de la mano de la empresa privada realizan actividades de sensibilización con los niños en el aeropuerto José María Córdoba sobre lo que se debe y no en esta terminal aérea. Medellín exporta salsa romántica, Melao ya incursiona en México, Costa Rica y Perú.